Estamos presentándole al mundo un chapín soñador, una persona experta en comunicar que quería, quiere generar contenido digital de valor. Estamos en fiesta porque estamos dándole a Guatemala algo diferente, algo moderno, algo jovial, algo fresco. Celebrando que ya tenemos a un representante de este papel chapín influencer y lo estamos presentando ante todos ellos. Y hoy por hoy estamos lanzando el proyecto para Guatemala. Queremos seguir apoyando a los chapines, pero sabemos que las cosas han cambiado, ya no es igual como a 14 años. Hace 14 años solamente necesitaba tal vez un capital para poder emprender un negocio, para poner o desarrollar un negocio. Hoy por hoy le estamos dando la otra parte a ese negocio. Le estamos inyectando el capital necesario a un negocio y les estamos dando un generador de contenido de valor para que puedan posicionar su negocio de forma digital en las redes sociales y en todos los canales que existen. Y que van a venir. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Gerard, soy chapín influencer. Y pues estamos celebrando que Guatemala tiene una persona que va a demostrar lo bonito que tiene Guatemala. Que va a demostrar y enseñarles a todos ustedes la gastronomía, a los politos mágicos que hay aquí en nuestro país. La cordial invitación es para que sigan a Gerardo Carrera en sus perfiles oficiales como chapín influencer. Así aparece en todas las redes sociales como chapín influencer. Entérense de qué es lo que va a estar haciendo, en dónde va a estar, cómo va a ir a apoyar, acérquense a él.